Carolina Mejía hizo su acto de rendición de cuentas, algo que entendemos es una noticia en el ámbito del poder. Debo decir que me ha agradado ver como lugares que estaban perdidos, por ejemplo en Cristo Rey, que es de donde yo salí y conozco perfectamente ese sector, había varios lugares que yo siempre me decía en las sesiones del PLD por qué no se hacía algo con eso y en efecto esos lugares se han convertido en parques de ocio. Igual en Los Prados, donde vivía hasta hace poco, hay un área ahí detrás del restaurante El Patio, que eso era un terreno enorme que estaba echado a perder y se está construyendo un parque aquí en El Naco, remozaron el parque que está frente a Corazones Unidos y así sucesivamente. Yo imagino, eso es lo que he visto, yo imagino que en otros lugares ha sido lo mismo. Eso es positivo. Ahora bien, yo me voy a lo que no es positivo para Luis Abinader. Miren, ustedes saben, y si no lo saben, se estarán enterando ahora, que el presidente ha estado insistiendo en el tema de que Carolina repita en la alcaldía, porque para él eso es lo seguro, en el sentido de que tiene que darse aquello de que el que gane las municipales va a ganar en las presidenciales. Y nada más fácil para el presidente que preservar a Carolina Mejía ahí. Pero remover a Carolina para mandarla, en este caso, a la vicepresidencia, que es lo que ella quiere, a menos del problema que le crea más hacia arriba, este es el asunto de que pone en peligro preservar la alcaldía del distrito y eso es algo que el presidente no quiere por lo que acabo de explicar. Ahora bien, Carolina Mejía, aunque no dijo explícitamente que ella no volverá a aspirar, que es algo que trascendió que ella había dicho, ella no dijo eso. Ahora, ella sí dejó claro, de manera elegante, que ella no vuelve a aspirar a la alcaldía del distrito. En las líneas de su discurso, en muchas ocasiones, ella hace énfasis en la frase, en mi último año de gestión, en nuestro último año de gestión, nuestro último año de gestión. Eso suena a que ella se está despidiendo. Pero también hay otra frase, para que no quepa la menor duda de que a ella no le interesa repetir en la alcaldía, hay otra frase también que la expone en cuanto a esa intención. ¿Y cuál es? Que la alcaldía debe seguir en buenas manos. En este caso, ella no está haciendo alusión a sus manos, sino a que quien le releven el cargo tiene que ser alguien a criterio de ella que esté al nivel de lo que ella entiende que ha estado haciendo en la alcaldía, la sindicatura, en fin. En pocas palabras, ella se está despidiendo. Ella está diciendo no a la petición que le hizo el presidente de que se quede en la alcaldía. Ustedes habrán escuchado que Nenei Cabrera es el candidato que están proponiendo Hipólito para que ocupe el lugar de Carolina Mejía para garantizar que la sindicatura siga en manos del PRM. Ellos dirán, bueno, Rafael Paz, dirán ellos, no representa un peligro, cuidado con eso, porque a Rafael Paz, así como ustedes lo ven, le fue fenomenalmente bien en el distrito. Pero sacó como candidato a senador más votos que Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Ojo con eso. Yo no sé si eso es un indicativo de que el muchacho puede dar una sorpresa. Pero bueno, digo muchacho porque Rafael Paz es mucho más joven que yo. Así como ustedes me ven. Dicen que aparento de 30, pero tengo más de 40 años de edad. Y Rafael Paz es mucho más joven que yo. Por eso les digo muchacho. Pero bueno, no es expectivo. Bueno, señores, Carolina Mejía, de la mano de Hipólito, acaban de sorprender al presidente Luis Abinader. Por eso les digo que hay tensión en el ambiente, porque Luis no quería eso. Ahora, ¿qué le permite a Hipólito Mejía hacer este tipo de cosas? Y voy a derribar ahora un mito que de manera intencionada se ha estado exparciendo, difundiendo en los últimos días. Aquel de que debido a que los estatutos del PRM prohíben que una persona que tiene un cargo interno en el partido a su vez pueda aspirar, por ejemplo, a la vicepresidencia. Vamos a suponer algo. Un impedimento. Y que ella está, ella de repente dice no. Usted me va a decir a mí que Hipólito Mejía le va a parar bola a un reglamento. Quien me dice a mí que por esa razón Carolina Mejía no puede aspirar a la vicepresidencia como cargo para estar junto a Luis, no conoce la política dominicana. Y el primer gran ejemplo lo tenemos en el propio Luis Abinader. ¿Acaso los estatutos del PRM no prohibían la reelección? Bueno, se cambiaron los estatutos para que Luis pudiese figurar como candidato. Y me va a decir usted a mí que Hipólito Mejía en su top of mind no se siente al mismo nivel de Luis Abinader. Si esos estatutos se pudieron romper para él, ¿por qué no para mi hija? Oigan lo que acabo de decir. Si esos estatutos se rompieron para él, ¿por qué no para mi hija? Señores, Carolina tiene una ventaja con la cual no cuenta Luis Abinader. Y es que ella tiene de asesor político a uno de los más agudos elementos del poder de la política dominicana que no es otro que su padre Hipólito Mejía. Usted podrá, al igual que yo, estar en desacuerdo con eso o con sus declaraciones frontales, altisonantes, pero usted no puede quitarle a Hipólito que él sabe de política. No es verdad que Luis Abinader, por más presidente y poder que tenga, sabe más del juego de ajedrez de la política que Hipólito. Fíjense, por ejemplo, ella recientemente, oigan el tigueraje de Hipólito, ella sale recientemente con Luis Abinader en una foto, reunida, todos muy sonrientes y felices. Dos o tres días después, ella hace este anuncio. ¿Cuál fue la jugada ahí? Mírate esa foto con el presidente para que cuando tú dejes claro que tú no vas a ser la candidata de la reelección de la alcaldía, la gente asuma por default que Luis quiere eso, que si tú te atreviste a hacer ese anuncio, es porque ya tú te reuniste con el presidente y lo hablaste. Tigueraje para meter a Luis Abinader al medio. Eso fue lo que hicieron. Esa foto con Luis y dos o tres días después, esta rendición de cuentas en la cual ella deja claro que no va, aunque no podemos subestimar al presidente. Puede ser que de aquí para allá o de allá para acá, venga una jugada maestra que obligue a Carolina a tener que escupir para arriba y que aquello le caiga en la cara. Eso no podemos descartarlo. Pero por ahora, al presidente lo han metido al medio. Fue a tirarse esa foto con Luis Abinader y dos o tres días después, viene con este acto de rendición de cuentas. Yo le pregunto a usted, ¿era necesario ese acto de rendición de cuentas? Respuesta contundente, no. No era necesario solo en el sentido de que la gente tenía que asumir de que su renuencia a continuar ya tenía el aval del presidente. Naturalmente, eso, usted puede imaginar cómo está Luis Abinader ahora, que yo lo estoy imaginando, cómo está el presidente ahora después de ver cómo lo han utilizado como un bobo al propio presidente. ¿Pero por qué se da eso? Bueno, pues porque aunque Hipólito Mejía diga él es el presidente, en su fuero interno, en su convicción, es un muchacho. Luis Abinader es el muchacho al que yo le di la oportunidad en el 2012 de que sea mi candidato vicepresidencial. Y que por esa decisión mía es que él da el salto adelante en la política. Para Hipólito Mejía, Luis Abinader sigue siendo un muchacho de la misma manera que para Danilo Medina, Abel Martínez es el muchacho al que se le ha acogido con ser presidente, aunque no lo diga hacia afuera. Eso es lo determinante. Ahora, Carolina, en ese juego de ajedrez, aunque Luis Abinader tenga el poder en sus manos, cuenta con un gran asesor. ¿Quién? Oh, su padre Hipólito Mejía. Quien siempre, o casi siempre, estará un paso adelante del presidente. Hay tensión en el ambiente porque Luis Abinader aún no asume la idea de que tendrá que rendirse ante Carolina, soltar la alcaldía, colocar allí tal vez a Nenei Cabrera, pero amén de eso, ok, ya, hija mía, te complacía en eso, pero dime, ¿qué hacemos contigo ahora con la vicepresidencia, con Raquel Peña y con Manuel Estrella? ¿Qué hacemos? Así está el asunto en el PRM. Y eso me lleva a mí a concluir lo siguiente, señores. ¿Saben qué? Me lleva a concluir que, pese a lo que pensé al inicio, de que al no tener que modificar la constitución para reelegirse, la de Luis Abinader iba a ser una de las menos traumáticas reelecciones de la historia política dominicana. Pero al examinar el binomio Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara por un lado y en el otro Hipólito Mejía y su pretensión de que su hija sea la candidata vicepresidencial y en el centro Raquel Peña y Manuel Estrella y por allá del Igna Ascensión también lejanamente aspirando a ser candidato. También sumando a eso toda la batalla interna que hay entre los candidatos a ser los directores de campaña, el mismo del Igna Ascensión, el mismo Hipólito Mejía, Yayos Anzló Batón, ¿quién más? ¿Quién más? Todo eso le complica el panorama al presidente. Cuidado, no sea que la inercia de tanta rebatiña interna termine costándole a ese partido el poder. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el Agarra 4. La lotería Lotedón con no solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el Agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26811315. repito 26811315. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el Agarra 4 de Lotedón. Esta es una de esas ocasiones en las cuales yo estoy plena y totalmente de acuerdo con Ricardo Nieves el abogado médico comentarista analista primero de la Z luego del Sol RC Media etc. Porque el ministro de educación el señor Ángel Hernández ahora está haciendo un tema de que van a cambiar los uniformes en las escuelas públicas y van a ser todos del mismo color para niños y niñas por aquello de promover la igualdad. Y el primer cuestionamiento que le hace Ricardo Nieves es ¿por qué usted quiere cambiar los uniformes? Diga la verdad. Mire, yo voy aquí a asumir algo para mí que no dijo Ricardo Nieves pero que me parece que puede quedar como una idea implícita. ¿Por qué usted quiere cambiar los uniformes? Diga la verdad. Me suena a mí a que Ricardo Nieves está sugiriendo que el ministro de educación tiene una búsqueda con eso pero eso es una interpretación personal mía lo digo a sinceridad. Ahora toca de inmediato el punto más importante que es aquí lo que hay que cambiar es las neuronas de nuestros estudiantes que año tras año en las pruebas que se hacen no quedamos bien parados a nivel mundial y ahí yo recuerdo rápidamente a Colin Coger el ex comentarista de ESPN que hoy está en Fox que resultó en demasía polémica la declaración que hizo de que el béisbol era un deporte que no requería inteligencia y que la mejor prueba de eso era que los mejores peloteros del mundo son dominicanos y que los dominicanos según la ONU están en los últimos lugares en pruebas de matemática y lógica algo que le valió la expulsión finalmente de ESPN a Colin Coger y luego fue contratado por la gente de Fox recuerdo que muchos peloteros dominicanos opinaron en contra de Colin Coger en ese momento ciertamente nosotros no hacemos galas de buenos puntajes en esas pruebas usted salvo excepciones de matemáticos físicos consagrados a nivel local usted somete a cualquier intelectual y usted le pasa el sedazo de una prueba matemática y no hace galas de inteligencia bueno claro puede hacer galas de interpretación de las cosas de los hechos que de repente es otro aspecto de la inteligencia pero no hay no sobresale ahí entonces cuando Ricardo Nieves le dice que lo que hay que hacer es cambiar las neuronas de los muchachos dio en la diana porque si hablamos de mejora del sistema educativo dominicano es en eso en lo que tenemos que enfocarnos un cambio de uniforme una promoción incluso del discurso de la susodicha igualdad no impacta en nada en la dinámica cognitiva de nuestros muchachos y por ende no impacta en una evolución que se interprete como una mejora de el aparato cognitivo la capacidad de comprender el discernimiento la discriminación intelectual como diría Tieto de Rimpel nada de eso señores nada de eso entonces nuestro sistema educativo tiene que enfocarse plenamente en todas las variables todos los detalles que impactan directa o indirectamente en un desarrollo intelectual y un bendito uniforme homogéneo no es una de esas variables digamos sillas más cómodas no sé digamos pizarras más grandes o pizarras blancas con crayones rojos porque se ha demostrado que visualmente hablando ese tipo de exposición de conocimiento impacta más los niños absorben bla 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 educación física no más de 35 minutos porque se ha determinado científicamente que exponer a un niño a una hora continua de educación física produce una extenuación que se que repercute en fatiga mental estoy inventando cosas para que ejemplos para que me entiendan hasta donde yo sé en mi caso por lo menos cuando hago ejercicios a la hora mi cerebro se siente nítido yo asumo que eso le pasa a todo el mundo pero este mensaje de Ricardo Nieves fue contundente señores suapió el piso en pocas palabras con el ministro de educación y que bueno porque ese ministro debería estar pendiente solo a lo que ya dije cualquier cosa que impacte de manera positiva y que haga más eficiente el aprendizaje para que nuestros niños hagan galas ostensibles de una mejora conectiva a nivel colectivo y no está de más la cacofonía contundente mensaje señores de Ricardo Nieves contra el actual ministro de educación Ángel Hernández a quien él como todos en la sociedad llamamos cariñosamente Miyagi tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces